Hola, yo soy Ruro de Enamorándonos y quiero mandar un saludo a Somos El Espectador. Qué gusto estar contigo, ¿cómo te sientes en este programa exitoso de Enamorándonos? La verdad es que estoy muy sorprendido porque cuando empezó teníamos cerca de 1.2 de rating y al día de hoy, justamente el jueves, rompimos récord de 9 puntos y se convirtió en el programa más exitoso de TV Azteca. La verdad, muchas gracias a toda la gente que creyó en este proyecto y pues agradecerle a Dios más que nada, ¿no? Y a la gente. Sí, consideramos que tienes mucha simpatía en este proyecto, pero en una especie de autocrítica. ¿Consideras que si el televidente mexicano tuviera un nivel educativo mayor, hubiera triunfado Enamorándonos? Sinceramente, yo creo que no. Porque desgraciadamente hay como que muchos tabús con la sociedad, con ese tipo de programas, ¿no? Y sí me gustaría que la gente reflexionara porque este es un maldición para encontrar el amor y la gente de cierto estatus social creen que es un programa naco, corriente. Y la verdad es que cero que ver, o sea, sabemos gente ahí con valores, trabajadora, que estamos en busca del amor y yo, gracias a Dios, lo encontré, me casé ahí con el amor y estoy muy feliz con una mujer encantadora. Entonces, realmente los invito a que se quiten esos tabús y disfruten de la televisión mexicana porque en verdad hay gente que tiene muchísimo talento y entrega para todo el público en general. La televisión siempre es entretenimiento, no es formación. Pero, ¿no se puede dar la situación de esa confusión de que se crea que lo que se ve en la televisión es real y de pronto lleguen imitaciones y distorsión en lo que es el amor y lo que es el deseo? Es que hay mucha confusión porque la gente cree que los personajes que salen ahí nada más quieren buscar fama, prestigio y cosas así, ¿no? Entonces, yo siempre le digo a la gente, enamorándonos, que la gente que no cree en este proyecto porque como que se presta que es falso, que no es actuado, yo siempre les echo una invitación que las puertas están abiertas para el público en general, pueden meterse a Facebook y mandar su solicitud y que ustedes no se vean lo que se vive en el foro de televisión y se quiten esas ideas que la verdad no son las que ustedes creen. ¿Y ahora cómo te sientes? ¿Es mejor la vida de soltero o la vida de cargado? ¡Oh, lo más extraño la vida de soltero! Que no escuchen, ¿verdad? Si ahorita traen corto y no me dan. Pero tu carrera artística seguirá. Claro, la verdad es que con una navaja de doble filo porque yo entré al programa en busca del amor por un lado y por otro lado porque la verdad me gusta la televisión y nunca creí que iba a encontrar el amor de mi vida y pues qué mejor, ¿no? Que salí en la tele y encontré el amor de mi vida. Entonces, estoy esperando que se vengan nuevos proyectos en compañía de mi esposa y que sea lo que Dios quiera. Pues mucho éxito en todo lo que hagas y vamos a estar al pendiente. Gracias. Gracias.